Me sube la jose con poco, please 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 Súbame la música, estoy muy lit Qué cabrona, qué perro me siento A los cueros me le vengo adentro Tengo el pucha del bloque contento En el punto me hizo monumento Camila Gutiérrez No, 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 no Ella es loca A veces tiende Qué cabrón Quiero un kilo Qué cabrón Quiero un kilo Quiero dar Si Si Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayene Es vegana, solo creepy, rico huele Si son las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la codice Presidente como en dominio Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayene Es vegana, solo creepy, rico huele Si son las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la codice Presidente como en dominio Me da yo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo de la cayene Es vegana, solo creepy, rico huele Es vegana, solo creepy, rico huele Sin solas uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de cholis El capo está bajando por la codice Presidente como en dominio Yo lo he recibido la caja Yo lo he recibido la caja Me habla bonito y rico huele Ese golpecito me moré, se conoce de todas las maneras Ese movimiento de cadera, no, mal que se pusiera también Estamos dando a este arrebatado, y quiero espalerme pero privado Si no es que nos vamos pa' otro lado, dime si es que sí Nos vamos a ver después de las dos, si va a ser marido, si será el gol Tú estás tan mami, yo tan cabrón, ey, puro malateo con el rock, ey Vete a mí y yo paso por ahí, y cuando tú me llames tú sabes qué va a ocurrir Y tú me metas a la mañana, nadie lo va a descubrir, y no hay que discutir Lo es, no, qué marea, hay requisito que hay un alma a la vea Dota en programas como telenovela, con eso voy y me acuerdo tú quieras Sorry, qué que sucedió, si con ella no salió, si yo sé muchas te envían Cuando llega bloque, pa' la foto poste, para que provoque Cada que me incita es pa' que me enamore, yo le llevo sin demora Tanto mal de amor, rompe corazón De la uni directita pa'l jangueo, to' la noche estábamos cerrados como reo Cada vez que te veo en uja no me lo creo, y quiero comer cada vez que paré y te veo Estábamos juntitos en la arena, me ciego el discito a mi mujer Se conoce toda la manera, ese movimiento de cadera, ey Puro malateo con el rock, ey, tú estás medio paso por ahí Y cuando tú me llames tú sabes qué va a ocurrir Y tú me notas a la mañana, nadie lo va a descubrir, baby, no hay que discutir, ey Put a Doctor, baby, no hay que discutir, ey Es la nueva media, voy a ver la semana, nadie lo va a podrías Gente loja no va a breadth Ventes carinhas noум bien Toda D corona Toda D구나 Toda D balancan Toda D balancan Toda Dora D Si tú te Massachusetts Toda Dore Toda Dima 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You have had enough, you're saying I'm just being tough I'm telling you the magic's gone, you're asking me to turn it on Are you kidding me? Ooh, are you free? Why you need to set me free? You're saying that I hurt again I'm mad at her. Ya te han dicho que estaba y moriendo desde última vez No me importa que esté con baño So I'm coming to the path of me You're saying that I'm gonna blame you I'm talking about troubles me You say that it's great No sé por qué Imagínate que voy a estar con él Si tú no lo quieres Tenemos que hacer Tienes que hacer Que te trate como ruedas Me conozco que ya te ves Así te diré que te dejo Te diré a poner La hora que viene a tu gato Y yo te voy a tener La hora que viene a tu arte Y yo te voy a tener La hora que viene a tu arte Y yo te voy a tener La hora que viene a tu arte Dime que te vas a hacer si te vas a ponerlo conmigo No se va a olvidar conmigo Lo que yo quiero es hablar rico y por contigo No te sigo, no te hago entender que no Necesito apagarte de ver que hoy De lo miren del pasado, es la que soy Esperándote como ayer No te voy, no me siento mover No te voy sin ti no voy a volver No te voy, no me siento mover No te voy sin ti no voy a volver Dime que ahora que le quemes tu gato, guillaco Y te va a comer Conmime, conmime que tú quieres domine Conmime, conmime que tú quieres domine Conmime, conmime que tú quieres dominar Conmime, conmime que tú quieres dominar La monté en los Rolls Royals y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na' bebé, ese es un gimmick Pero el sueldo es bebé, recalienta más que el de Phineas Ya lo sabe, pa' mí la han de comprar desde el Paris Nini Eso es marino La maña multicolor, el cristalino No le quites los valentinos, nos vimos después de vino No le quites los valentinos, nos vimos después de vino No le quites los valentinos, nos vimos después de vino No le quites los valentinos, nos vimos después de vino Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ay, te amo mami, nenita Pipe, a todas, gracias!